Por supuesto, también convocamos desde el día de ayer al líder del sindicato estatal, al maestro Mastache, que ha estado con nosotros, para que él vaya conociendo todas las determinaciones que se han tomado. Adelante, Atulio. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos, días todavía. Hace poco más de dos semanas, al tener indicaciones del gobernador Astudillo para iniciar acciones preventivas en esta primera etapa del fenómeno, la Secretaría de Administración y Finanzas realizó algunas acciones preventivas a través de la Subsecretaría de Administración y las otras subsecretarías en sus ámbitos de competencia para aplicar acciones cinco principales, que se refieren a pláticas informativas dirigidas a servidores públicos al interior de edificios gubernamentales, que se iniciaron a partir del día 5 de marzo de este año. Ayudamos a que los trabajadores y servidores públicos tuvieran información oportuna, veraz, sobre este virus, el COVID-19, su transmisión, síntomas, medidas, prevención, recomendaciones, etc. Nos coordinamos con Protección Civil, y así como todas las instituciones de seguridad interna del Palacio de Gobierno y otros edificios también administrativos. En segundo término, hicimos difusión de acciones preventivas mediante trípticos, carteles y lonas, también a partir del 5 de marzo, para reforzar esta información y sobre todo aquellas gentes que acuden a los edificios de gobierno a realizar trámites. Todas estas medidas fueron transmitidas mediante material gráfico a través de 200 carteles, 15 lonas y 2.000 trípticos. En tercer punto, hicimos la propuesta, por indicación del gobernador Astudillo, de un receso escalonado a partir de este miércoles 18 de marzo, proponiendo y estableciendo roles de guardias. Hoy nos preguntaba los líderes del sindicato que en qué momento íbamos a bajar esta información, porque ya sabrán, habrá inquietud por parte de la gente, pero se trata de empatar el calendario de receso escolar con también el receso administrativo, para que padres y madres tengan la oportunidad de cuidar a los hijos en casa. ¿Cuál es este propósito? Ya lo ha dicho el gobernador y el secretario de Salud, de evitar la propagación del virus, contar con un mínimo de personal que pueda atender actividades básicas en las oficinas de gobierno, mediante el establecimiento, ya lo dijimos, de guardias durante este receso. También hemos establecido, como lo ha comentado el gobernador, filtros en los accesos y 10 módulos de atención en edificios de gobierno del Estado, como Palacio Gobierno, el edificio Vicente Guerrero, el edificio Juan Álvarez, a partir del día de hoy, martes 17 de marzo, con el propósito de detectar en el acceso de las instalaciones gubernamentales alguna persona que pudiera tener algún síntoma, no necesariamente del virus, pero sí algo que pudiera ser, como lo ha indicado, salud de riesgo, alguna insuficiencia respiratoria o algún aumento de temperatura, etc., y canalizarlo principalmente a su domicilio o bien ante alguna unidad de sanidad. Tendríamos dispuesto en los edificios para ingreso gel antibacterial, toallitas desinfectantes y también se ha proveído de termómetros para determinar las temperaturas. Finalmente, en acción número 5, hemos tomado medidas de limpieza en nuestras instalaciones de trabajo para extremar las condiciones de higiene y seguir distribuyendo estos materiales a los servidores públicos que en breve irán a sus casas. Eso solicitamos, eso deseamos, que se confinen en sus hogares para evitar esta propagación, tal y como se mostró en el modelo que recrea la posibilidad de la reproducción de este virus. ¿En qué nos basamos, señor gobernador, compañeras y compañeros de trabajo? Pues básicamente en que la suma de trabajadores en el Poder Ejecutivo con los organismos públicos descentralizados se llega casi a 22 mil trabajadores, 21 mil 970. Y sumados a los 22 mil de salud, estamos hablando de 44 mil seres humanos que tienen familia, que tienen parejas y que seguramente tendrán que atender alguna circunstancia de cuidado, higiene y salud. Y si sumamos, como lo está proponiendo el gobernador Astudillo, a los poderes, a los organismos autónomos, a la Comisión de los Derechos Humanos, al Tribunal, al Congreso de Guerrero, estaríamos llegando a 49 mil 461 compañeras y compañeros de trabajo. Y si sumamos a los 62 mil 280 trabajadores, maestras y maestros de la Secretaría de Educación, estaremos hablando de 111 mil 741 seres humanos que requieren aprovechar esa fuerza, ese conocimiento para ir a casa, guardarse y cuidar a sus familias y no estar de vacaciones ni buscando cómo propagar este virus. Por esa razón se hace, sí. ¿Conclusión? Señor, hoy en la mañana tuvimos una reunión con el líder sindical, con el maestro David Martínez Mastache y la secretaria de la sección séptima, Socorro Sánchez, a efecto de que el día de hoy, los grupos de alto riesgo, como son compañeros y compañeras de trabajo adultos mayores, que tengan diabetes, hipertensión, que estén embarazadas, en fin, puedan retirarse de inmediato para resguardo, porque son los seres de más alto riesgo. Y a partir de mañana, hoy se están planificando las guardias del personal para que de manera escalonada y una vez definidas sus funciones, también puedan ausentarse madres solteras y pudiéramos también definir las acciones conjuntas con los otros sindicatos, como es el CENTE, la sección 14, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, de la sección 36, para lo que suceda en salud. Es cuanto, señor gobernador. Muchas gracias, señor secretario.